Música Mi reina eres tú, la representante de... Es un sueño que yo he tenido desde siempre y gracias a Dios lo he hecho en realidad Desde el año 2015 nosotros le cambiamos el rol a la reina Le dimos un rol más social, más de involucrarse en temas sociales de necesidades de la gente, de la comunidad Y ese es el papel que Morena Hernández tendrá que asumir a partir de este momento Música Me gustó porque fue transparente y eso es lo que necesita San Miguel, que todos los eventos sean con claridad Música Música Para gozarlo, para sentir, felicidad, no hay más lugar que salir Música 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 ¡Suscríbete!